Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos sean a Tomb Raider Vamos a continuar con esta historia Que para ser sinceros no me acuerdo en que me quedé Porque Ok, creo que ya se Íbamos en esta torre, teníamos que llegar con el tipo este del barco El pequeño viejicho ¿Dónde esta? Le di en su pinche mare Ay no mames, había otro ¿Dónde esta ese wey eh? Ya te vi wey Órale se reinicio esta madre Ah que su puta madre con ese wey eh Saben que aguanten, vamos a matarlo Desde acá arriba Fíjense que no sabía que me podía subir por ahí Pero dije bueno que yo lo llevo hasta acá ¿no? Mocos que mal pedo eh Ya 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 cállate Cállate Que mamón No te paso nada wey No seas mamón Bien entonces Y aquí que pedo Porque este se pedo así Es para bajar allá también ¿verdad? No hay nada aquí A ver a lo mejor aguanten Miren aquí abajo dice que hay algo A la puta Todavía me falta eso Bueno vamos a ver que pedo No vamos a ver que Que topamos Oh aquí hay imbalas ¿no? Chido Estoy no sé que pedo eh La neta ¿Y acá qué pedo? Vi algo brillante ahí Pero no sé Ok es de donde vengo Este pedo Creo Aguanten aguanten Es que no estoy muy seguro eh La neta Bueno ya vamos para allá Porque si no A huevo Pinche Lara Te la rifaste Che Lara Croft Bien locochona ¿va? Lechitas No puedo más Vámonos Vámonos Carnales Ya chingas En la mera cabeza Hijo de puta wey Y a qué edad me iban a avisar eso eh Váyate bien ¿A dónde vas? Escuché disparos Pero no sé a dónde está ese wey Ahí hay un wey Bueno dos weyes Luego 700 Y cacho wey No mamis ¿Me faltó alguien? No ¿Es que me había faltado alguien? Miren aquí creo que me puedo bajar Pero no sé si sea prudente Ah sí Prudente no hay pedo Ok queda con el 3 No puedes esconderte No estoy escondido estúpido Maldito gay Hacerme cargar este pedo Listo Y vamos a sacar este tesorito Eso ya lo habíamos encontrado Pero bueno No hay pedo No hay pedo Yo pago ¿no? Por aquí debe haber más cosas wey Ahí veo algo ¿Vieron? Miren Aquí hay algo A huevo Tesoro GPS A ver aguanten Déjame checar Todos los tesoros están para atrás Me faltó uno aquí wey Ay pendejo ¿Por qué es eso? Órale culero ¿Qué pedo? ¿Por qué es eso? ¿Ven? Órale ¿Qué pedo eh? Ahí hay como una barrera Oh Vale Chingón Hay una barrera aquí Muy extraño Muy extraño Muy extraño ¿Dónde está ese cabrón eh? Lo escucho pero no lo veo Creo que está hasta allá arriba eh Dice que aquí tengo unos pinches tesoros Pero saben que no los veo Ah ya lo vi No mames No mames hijo de tu reputa madre Súbete Lara no mames Pinche Lara te la mamaste wey Estás bien estupidísima wey Será ahí donde tengo que ir A ver Chingue su madre ¿no? Mi pedo Larita Ah miren aquí una de estas madres Y creo que era el último que me faltaba eh Ahí está Aquí hay un tesoro wey Ok Ay que pendejo no mames La burger boy Ah miren aquí está esta cajita Muy bien Gente de experiencia Aquí es por donde había pasado Ok no hay nada creo Si aquí no hay nada Los demás tesores no sé donde estén Ahí está uno mirenlo Ahí se ve como brilla Como paso para allá Por arriba supongo ¿Dónde estabas? Aquí está A huevo Oh miren chingón eh Eso me da experiencia es lo bueno Miren allá hay una de esas madres Como que no quiso ah Ahí está Si llega No llega o si No llega wey Bueno sabemos que hay una de esas chingaderas Ahí no hay pedo Que play chingris 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 Oh miren Que loco 21 de enero de 1997 Los Solari Mis guerreros del sol Han aumentado sus filas Yo he descubierto todo lo necesario para seguir adelante con mi plan Ha llegado el momento de que nos adentremos en la isla Construiremos una ciudad en las montañas alrededor del antiguo palacio Desde allí nos protegeremos de los guardianes Oni Y podremos acceder rápidamente a cualquier lugar de la isla Debo estar preparado para capturar a quien venga a este lugar Ahora ya sé lo que busco Busco la llave para salir de este lugar Y quizá algo mucho más grande Puede que tarde años Pero la encontraré No pues fuck no Chingón por ese wey Y aquí me van a romper mi madre O como ven Aquí dicen que hay dos cosas todavía No mames me salte una atrás Miren aquí hay algo a huevo Otro tesorito Ya mero llegamos al siguiente punto Es preciosa toda una obra de artesanía Es una jarra Qué loco Pensé que era como un joyero o algo así No sé ya ni dónde chingados ando pero va Ya vi algo pero me veo algo ahí arriba A huevo Una cajita ¡Pum! ¡Hay huevos! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Gato madre! ¡Me van a matar! ¡Gato madre wey! ¿Quieres jugar a escopetazos verga? ¡Órale! ¡Hijo de su pinche madre wey! ¡Neta no me lo esperaba! Esos pinches changos ya duran un chingo wey A veréseme checar que me falta Atrás de mí tengo algo Acá falta algo Acá, acá Y hasta acá ¡Fuck it wey! Saltan un chingo de cosas ¡Ay! Hay un chingo de cajas ¿Viste esa madre? ¡Gato madre! Del lado Pero no hay pedo ¡A huevo! Ya la sacamos Muy chingón No mames Esto yo no lo conocía nada Este pedo Hay un chingo de cajas Wey ¿Por qué? No mames Que no se quemó ¿Cómo no? Ahí ve la flama Un cofresote ¡Hijo de puta! Hay que brincarle Porque si no No voy a llegar Es una fundidora Ese pedo ¿Eh? Que loco Flechiris Aquí hay otra cosa ¿Qué pedo? Hay un chingo de cajas Aquí wey Aquí es donde fundían Todo el metal ¿No? ¿Y ese pedo? Pero está cerrado ¿Cómo? ¿Cómo le hago Esta madre? Ahí hay algo Que brilla No entiendo Wey ¿Aquí cómo le hago? ¡Ay! Chinga tu madre Ya vi cómo Wey Es por esos agujeritos Wey Todos los que pueda sacar ¿No? Sí, a huevo A huevo Que es por ahí Wey No chingados ¿No? Está hasta allá Wey No sé Bueno, vamos a ver ¡YOLO! ¡Ay, wey! Tengo que tener cuidado Con esos pinches saltos Porque si no Me puedo dar En toda mi madre Está un poquito Difícil este pedo Ah, qué poca madre Vean cómo lo tienen Para que no lo pueda Sacar desde abajo Se pasa, ¿no? Pinches güeyes ¡Ah, la puta, wey! Toma mis Aguas, Lara Aguas No entiendo Pero allá Había un pasillo 15 10 de 15 Güey Qué loco Pero esos agujeros Van a estar Un poquito Peladitos ¿Eh? No, no puedo Ahí Porque Este es de allá Arriba Vale Vamos por acá Vamos a subir Porque si no Pues no Ahora, güey ¿Y aquí? ¿Quién sabe? ¿Qué pedo con esto, eh? Está bien extraño No mames Que es desde allá arriba ¿Cómo chingados? Ah, ya, ya Vi, ya, ya, vi Ok, ok Como desde aquí Miren Y falta uno, güey ¿Cómo le voy a dar, güey? Fuck No le alcanzo a dar, güey No, más Me falta una, güey A huevo ¿Sí? No, no le dio, ¿ah? No Como que altura Estará este pedo No sé, güey Pero no, eh Me cae que no Más no, güey ¿Será que ahí? ¡Ale madre, güey! Fuck it ¿Cómo saco esa de ahí, güey? Hay un hoyo de aquel lado A huevo Porque si no Ya me iba a romper mi madre No me puedo subir, güey Puta, no lo veo Está hasta arriba Fuck ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago, banda? No me puedo subir aquí Vale, madre Esa me cae que a huevo Si es así, eh A huevo que sí, güey Pero es que no le da, güey Ahí está, ¿no? Ah, qué ¿Saben qué tenía que hacer? Ya sé qué tenía que hacer Ah, que la verguín chula Lo que tenía que hacer Era que cuando bajara una Yo le diera en corto Porque si no, así no voy a poder Ya ni pedo Ay, güey Qué pedo, güey Con una pinche flamita pedoresca Esto es un chingo de daño Por aquí no puedo subir No va No Porque de aquí falta un tesoro Y no sé dónde chingado esté, güey No sé dónde esté Pero se me hace que está arriba Es donde mate este culero ¿Será eso? No Estos son balas De ametalliator Lo tengo a la derecha No sé qué está allá arriba Ay, güey Sí llegó Pues YOLO, ¿no? ¡Uhú! Pero ¿saben qué? Aguanten las carnes Porque me faltaron cosas también, ¿eh? Atrás Uy, no me ven aquí ¿Dónde estoy? Hay uno ¿No cómo? ¿Dónde? Chale con estos pinches tesoros A huevo, flechas Qué buen pedo No, aquí ya había sacado uno Pero ¿dónde está el otro? No jueguen, banda Está bien extravagante este pedo Ah, la Burger Boy Chale, banda No sé qué pedo aquí Que la chingada, güey ¿Saben qué? Vamos a ir por el de hasta allá Primero Porque si no Voy a estar haciendo bolas Vamos por el de hasta allá Primero, güey A tu madre Casi me rompo la madre ahí, güey A ver Justamente para allá enfrente Está esa madre Mamen, que está por allá Ah, la puta madre ¿Estará ahí arriba? ¿Qué es eso que aquí hay una, güey? Me marcó en rojo ¿Vieron? Ahí me marcó en rojo No, güey Está aquí Ah, güey Ya lo vi Les iba a decir Está en el agua Pero no Estaba ahí Ok Fíjense No lo había visto Y son de los de GPS Y me han dado Que faltan cuatro, güey Ahora Hay otro más para atrás Fuck it, banda Fuck it No puedo creer eso Pasamos por aquí Sin pedos Lo tengo a la derecha A ver Lo estoy viendo Justamente enfrente Debe estar allá abajo A huevo No, bájate Debe estar por aquí Aquí está A huevo Y es otro de los de GPS No, pero aquí me puedo subir, ¿no? Ahí está Qué hijo de puta, güey Después de por la escalera Pinche Lara ¡Laringe! Miren, aquí me puedo subir en corto Para allá Espérenme Estoy yendo directamente Hacia donde tengo que ir, creo El puente ahí arriba Y los castillos Todo No mames Se ve bien chingón A ver Y luego No es cierto Pues aquí para acá Hay que continuar Para enfrente Oh, miren Ahí hay uno de esos Y no lo había visto, güey Ya sé que Pero Ay, güey, güey Bueno, mames Ya vi cómo Lara, no seas mamona Bájate Bájate Chinga madre Ya vi desde dónde Pues De aquí Oh, mames ¿Quién tuvo los huevos Para subirse ahí, güey? Y hacer eso Pero fíjense Ese ya no me lo contó, eh Muy extraño Muy rico A ver, puedo agarrarlas Chido Porque sí me hacían falta, eh Algo me falta Pero no sé dónde están, güey Aquí tengo uno Dice que aquí tengo uno ¡Ala! Me espantó, cabrón Me espantó El hijo de la chinga Ah, bien culero No, mames A ver Debe de estar abajo A huevo O ahí arriba No llego No llega, güey Huyólo, ¿no? A huevo Sí se hace Pino chelada Ahí está Ya lo vi Me faltan dos, banda Me faltan dos Fuck it Tengo uno enfrente Y uno en la derecha Pero este ¿Dónde está, güey? ¿Verdad que esté por aquí? No, porque por aquí Bajé Estoy justamente parado Arriba no es Entonces está abajo No sé, mamón Otra pinche Vueltezota Y qué tal Si no está abajo Ya me chingue Es que dice Que está ahí, güey Pero O sea, está justamente Abajo Pero, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pues ya, la chingada, ¿no? Por aquí Dice que está, güey Pero Ok, ok No, pues yo lo no ¡A huevo! 24 de octubre de 1994 Mi paciencia ha dado sus frutos Por fin tengo a mis lugartenientes Una especie de ejecutores Las tormentas me han traído justo a la clase de hombres que necesitaba para formar la hermandad de los Solari Físicamente fuertes, pero mentalmente débiles Las tormentas los debilitaron y los dejaron vulnerables Pero yo les he devuelto su fortaleza y ahora son mis siervos Y los siervos de la Reina del Sol La Reina me muestra el camino Siempre lo ha hecho No puedo negar lo que he visto Y muy pronto Ellos tampoco podrán La Reina está por toda la isla Que loco, chon, güey Pero la hermandad de los Solari debe crecer Reclutaremos a tantos miembros como podamos Crearé leyes y un código que habrá que respetar Y mientras yo busco la llave Ellos trabajarán para la Reina del Sol Hijo de la verga ¿Saben qué se me está ocurriendo? Que seguramente voy a enfrentar a ese güey Y no va a estar fácil Es lo más seguro Es lo más obvio, ¿no? No me puedo trepar por acá, güey ¿Para qué pusieron reja aquí? ¿Para qué pusieron reja? ¿Para qué pusieron escaleras si no? No se puede ¡Uuuuh! A nadar, güey Está más chida así, ¿no? De guerrillera, a mí me late más Pinche vueltecito, miren Chido Ya lo necesito ¡Wooah! ¡Jale! En corto todo este pedo, ¿no? Esa escalera da como para que subiera más rápido, ¿no? La pinche escalera No mamen, se ve bien chido este pedo, güey Ese pinche castillo te había parecido el castillo de Nagoya de Japón, güey Se ve bien pro, güey ¡Cientos! ¡Le fallo! No mamen Lo hubiera fallado, güey No mamen Estaría que me cago, güey Bueno, a ver ¿Qué más falta? Pensé que había uno por aquí, pero no Ya nada más falta uno, banda Ya nada más falta uno ¡Huevos! Estamos armando ¡Vámonos, padrina! No una dispara ahorita, ¿no? ¡Wuy, güey! ¿Por qué se va agachada, eh? Miren ¡Ah, ya te vi, hijo de la verga! ¡Upsi! Quería sacar el pinche rifle No pude, güey Ay, güey, yo me iba a aventar Saca el SWAT ¡No! ¡Qué poca madre, güey! ¡Chinga tu madre! Voy a morir, güey Me hubiera esperado ¡Cállate, puto! ¡Hijos de la verga, güey! Y todavía hay culeros Porque está agachada Esta Lara ¡Ah, ya! ¡Rofía! ¡Uy, no mames! Se pasaron de verga, eh Mil y tantos, güey ¡Chinga tu madre! ¡Uy! Tengo que ir en esos, güey ¡Pah! Ahora sí voy a agarrar Estas madres No sé ni por qué hice eso Pero bueno Balitas y su pinche madre, güey ¿Va? Lo tengo a la derecha Ya debe estar arriba ¡A huevo! Siempre, siempre complican Las cosas bien cabrones Estos juegos ¡Hijo de puta, güey! No lo había visto ¡Uy! ¿Y luego de aquí qué? No seas mierda Ah, está, está, está para acá Está para acá Vale, vale Me dije No seas mierda Me van a hacer que me aviente Esos pinches Cubos de mierda, güey No, que poca Las larinas No puedes Flechas No ves a madre ¿Habrá algo por allá? ¡Órale, güey! ¿Y esto? Miren, ahí hay otra de esas madres Pero no llego Es para bajar ¿Qué pedo con esa señalización, eh? Oigan, ¿allá abajo no he ido? Oh, sí, güey Y ahí hay una caja, güey Ahí no he ido Ahorita vamos Puta Ah, sí se la alcanza ¿Por qué no me marcaba ese rato? No sé por qué hay tantos Y ya ni me los marcan, güey Allá abajo no he ido Ahí hay un campamento, güey Serviría Estaría muy chulo Ir por ese campamento Y rí Porque Ya se nos va a acabar el gameplay No mames Que no está, güey No está aquí Tiene que estar aquí, güey Si no, ¿dónde? Ah, ahí me marcó algo Hijos de puta Qué mal pedo, güey Estaba bien escondido Ah, se vieron culeros, güey Se vieron culeros Era como chingados, bajo Un poco es la única Ah, no, por aquí YOLO No, ya la cagué Puta madre, güey Fuck Uy, güey Uy, 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 uy Viento No mames Y esto Qué pedo, güey ¿Por qué está eso aquí? ¿Para que te avientes bien al YOLO? Un bote explosivo ¿Saben qué? Ahorita que Bueno, en el siguiente episodio Que me transporten Esos pinches Esos pinches cajas, güey Todos me van a disparar, güey Segurito, segurito No es común que esté así ese pedo Bien, ya tengo un puntillo de habilidad Vamos a ocuparlo de una vez Para terminar el episodio Chingón Pulsito Saqueo Cartografía Órale No, no Consigue munición Decidió descubrir los bolsillos Esto no me importa ¿Dónde está el de cartografía? Todavía no me lo dan No sé por qué me lo marco Así sí Nada consumada Elimino a los enemigos Con elegancia Para obtener mejores recompensas No suena tan mal, eh Pero acá tenemos más Trucos Usos arena y las piedras Para cegar a los enemigos Y hacerlos vulnerables A tus ataques, ¿no? Escapando Atacar al esquivar Ah, no está tan mamón, eh No sé, banda Están cerrados Yo creo que vamos a ponerle este, ¿no? Trucos sucios Pulsa mayúsculas Para impulsarte Seguido de F Para lanzar arena a los ojos No, mami Pero ¿cómo voy a hacer eso? Estoy avanzando a esto y esto Ok, sí me alcanza la mano, güey Porque Chis dedos Estos engarrotados A ver, vamos a Déjenme checar el otro Es lo mismo Para esquivar F Muestra pantalla A ver Va, yo lo, yo lo ¿No? ¿Cómo ven? Ok Y de aquí Vamos para atrás Vamos para atrás Y aquí vamos Este 1092 tenemos ¿Qué le falta? El del rifle, creo, ¿no? Esta madre, ¿no? Esta está full Ok Falta el rifle Sí, yo Pues ya vamos a darle A full el pinche rifle Para tenerlo punch Ya nos le falta este Y listo Calisto, carnales Ya lo tenemos A super full Pinche rifle Esto es un AK-47 O sea, pareció un rifle Una pinche carabina pitera Fíjense que Ya lo tenemos A full A full, full, full A ver, se me checar Se ve chido, ¿no? Su pinche cargador Pegado con cinta, güey Pero bueno No acerca mucho Ese es el pedo Ah, pues es que el arco Es el arco, banda Pero bueno, amigos Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les esté gustando La campaña Con eso de que estamos buscando Todos los tesoros Espero que les esté agradando Y nos vemos en la próxima Con más Tomb Raider, señores Bye, bye